No, la verdad no me gusta que me digan que tal movilización no sirve. Todo sirve. La movilización social es una construcción que hay que hacerla progresivamente en el tiempo, que hay que federalizarla, que hay que extenderla a todo el país. Y hoy habrá 50.000 y mañana habrá 100.000 y en algún momento habrá un millón. Pero en algún momento habrá que empezar. Y empezamos. Por eso no acepto que me digan no sirve. No, estás equivocado. Sirve y mucho. Que el ciudadano de a pie y que las organizaciones sindicales, sociales, consumidores, estén, digamos, en la calle contra el tarifazo sirve, querido. ¿Cómo van a decir que no sirve? No, eso no lo voy a aceptar. Te lo digo con respeto y con consideración. Pero para que algún día haya un millón o dos millones en la calle, tiene que haber una escalada ascendente. Que empezó ahora. O si querés, empezó en febrero. El día que rechazamos en la calle la reforma previsional. Por eso tenemos que estar muy, muy firmes, muy atentos. Miren, tienen un objetivo. Proscribir a Cristina. Oxilaron entre meter la presa o proscribirla. Y la verdad me jode mucho esto. Porque en realidad no proscriben a Cristina. Proscriben lo que expresa Cristina. La democracia económica, la integración latinoamericana, los derechos humanos, el poder de los trabajadores, la distribución del ingreso y la renta nacional. Eso es lo que les hinchan las pelotas. Y tienen que abortar de todas maneras para que no vuelva. No tiene que volver eso. Porque con Cristina vuelve eso. Ellos necesitan un pejota forro, dócil, casi neoliberal conservador, mansito. Ahí tiene a ese abarrio nuevo y esos dos que están con él. Dos caras patéticas de la realidad. Uno, un intelectual orgánico de López Rega y el otro, bueno. Un quebrado. Un quebrado. Un tipo que alguna vez lo escuché con atención. Y hoy me parece un quebrado. No hay peor cosa en la vida que quebrarse. No hay peor cosa que quebrarse. Quebrarse por plata. La plata sucia de Macri. Por eso, lo primero que quiero advertir es que quieren a Cristina presa o proscrita. Pero que en realidad no es la persona de ella. Es lo que ella expresa en política. ¿Y saben qué? No soy precisamente de los que le dicen a Cristina si guana. No, no, Cristina es una mujer con límites, una compañera que hay que darle discusión política, que, bueno, con la cual hay que ver cosas. Hay que discutir cosas. Y ella no es muy proclive a discutir cosas. Ahora, a la hora de proscribirla y a la hora de inventar la presa, me van a ver luchando en la primera fila contra los hijos de puta que intenten hacer eso. De todos modos, como decía Perón, el pueblo es como el agua. El pueblo avanza silenciosamente, construye consensos. Y cuando llega es una aplanadora. Una aplanadora. Que creo que es lo que está pasando ahora. Ahora, vos caminás por las calles de Buenos Aires y lo único que escuchás es puteada contra la máquina. La gente indignada. Fui a comer una porción de pizza de verdura a una pizzería conocida de Buenos Aires y se transformó en una asamblea. Vinieron los que estaban en las otras mesas, vinieron los mozos. Y la pregunta era siempre la misma. ¿Cuándo echamos a este hijo de puta? Por si fuera un problema mío. Bueno, hablen todos los días con los que entran a la pizzería, conversen, ayuden a que esto se profundice. Me parece que el proceso de toma de conciencia hay que trabajarlo. Esta radio tiene un papel potente. Como acá esta radio está subsidiada por el pueblo, nosotros decimos lo que no vas a escuchar en otro lado. Donde te meten todo el tiempo cosas para relajarte, distraerte, que mires para otro lado, que te distraigas con pelotudeces. Me llama la atención cómo les molesta que, por ejemplo, ante el asesinato de este trabajador, chofer de la línea 620, en la matanza, nosotros hayamos tenido un enfoque del problema absolutamente distinto al enfoque fascista. El enfoque que enseguida habla contra los negros, contra los pobres, contra... como si, ¿viste? La violencia hubiese nacido de un repollo. Una sociedad se pone violenta cuando se pone injusta. Que recuerden algunos allá en el 2000, 2001, 2002, te mataban por 10 pesos. Porque salía gente a robar que no tenía vocación de ladrón. O sea, muchos salieron a robar para comer. Y la verdad, el asesinato de ese hombre que deja a su familia, a mí se me partía el corazón cuando veía a la mujer, a todo lo que pasaba ahí. Asesinado por un sicario. Vaya a saber de quién. Es muy raro que por una sube alguien le pegue dos tiros a otro. Eso tiene mucho olor a servicios. Servicios que quieren reinstalar el miedo, la inseguridad. Los servicios de Macri que quieren contrarrestar el descalabro, el desastre económico y de desarrollo humano montando escenarios falsos. culpabilizando a Verónica Magario, bueno, haciendo cualquier cosa. Está la nación en llama y la provincia en llama. Un desastre. son unos saqueadores, unos bandidos, unos mafiosos. Todo está parado, los hospitales, las escuelas. Bueno, el aprete fiscal en la provincia de Buenos Aires es insoportable. insoportable. Por eso los medios hegemónicos fluctúan entre instalar el que se vayan todos o por otro lado instalar a Vidal. Ya a Vidal no le cree más nadie. Ayer las encuestas mostraron que bajó 20 puntos su imagen. Las encuestas de ellos. 20 puntos. Cuando el huracán se lo lleva a Macri se lo va a llevar a ella también. Y el huracán empezaron los primeros rayos, las primeras nubes negras, las primeras las primeras señales de tormenta. Miren, ayer me reía porque usaron para descalificarme que yo era negro. No soy negro, soy recontra negro. Este y después tienen que armar una serie de mentiras que yo asesiné a no sé quién que no le voy a contestar. A ver, yo quiero pelearme con Macri, no con ningún energúmeno que come que come de las migas que caen al piso de Macri. ¿Me entendés? Mi discusión es con Macri, con Trump, no con ¿me entendés? Eso, soltaron la jauría para intentar enroscarme en una discusión que no corresponde. No, no te voy a nombrar. ¿Para qué te voy a nombrar si sos de cuarta? Mi discusión es con los dueños de la Argentina, con la oligarquía argentina, con este imperialismo mundial que está llevando al mundo al desastre. Ayer eligieron nuevo presidente de Cuba. Lo primero que hace el presidente de Cuba es ir a hablar con Sisi Pina China y con el Papa Francisco. ¿Qué tienen en común Sisi Pina y Francisco? Los dos vienen advirtiendo que la guerra se acerca. Los dos. Me sorprende la campaña anticatólica que hay en el grupo Clarín, ¿no? Digo, no porque sea una institución perfecta. El primer crítico de la institución somos aquellos que suscribimos a la teología de la liberación, que bregamos por la destrucción de la jerarquía y volver a aquel cristianismo de las comunidades en los primeros tres siglos de la historia. Ahora, que hay una campaña contra la iglesia, no hay duda. Todos los días ostensible. Claro, simplemente porque el Papa es crítico de Macri y no viene a la Argentina porque hay un modelo neoliberal conservador que él no quiere avalar. No lo quiere avalar. Miren, mucho más fácil es no tener principios, no tener convicciones, más fácil es no tener una ideología, mucho más fácil es ser un pelotudo o una pelotuda. Tengo un orgullo de que atrás del éter, atrás del aire, los que me escuchan no son ningunos pelotudos ni pelotudas. Gente que piensa, que tiene espíritu crítico, que es capaz de ver con agudeza la realidad y que no compra buzones en un país experto en comprar buzones. hubo pelotudos que en el año 79, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venía a la Argentina y se torturaba a cinco cuadras de la cancha de River, hubo tipos que repartían stickers que decían los argentinos somos derechos y humanos. y algunos le creyeron a Galtieri que proponía una cruzada antiimperialista y otros le creyeron a Menem la revolución productiva y el salariazo. siempre escuchamos los cantos de Sirena equivocados. Ojalá que vos puedas escuchar a los de tu clase en un país donde todavía hay mucho desclasado, mucho desclasado. Miren, hay una diferencia con los años 30 y con los 90. sobre todo con los 90. En los 90 la politización era cero. No estaba politizada la sociedad. Es más, era escéptica de la política, producto del miedo generado por el genocidio. Hoy, después de 12 años de Néstor y Cristina, hay un 30% de la sociedad muy politizada que vamos a tratar de moverle el cerebro y el corazón al resto de la sociedad que mira sin comprender. Hay que hablar mucho. Cada tipo politizado tiene que ser un militante, no de Cristina, un militante de la verdad, de la democracia económica, porque la verdad, la democracia formal, si no hay democracia económica, ¿para qué? ¿para qué? Tengo un fárrago de cosas desordenadas, pero que tienen un punto en común. Hay que ser coherentes. te dejo con un chimento barato de los de Lía. Mis hijas me dijeron, papá, estamos enamoradas de vos. Es el piropo más lindo que me dijeron en toda mi vida, pero no de mí, negro, feo, gordo, no, no, de vos, de tu coherencia, de tu vida, de lo que nos enseñaste. Y me lo decían en la cárcel. Que tengas buen día.